La filosofía que está detrás de la AFP y de la AFJP en realidad es la misma. Se trata de reemplazar sistemas de pensiones basados en los principios de solidaridad y otros principios de la seguridad social por sistemas de capitalización individual en que, para decirlo sencillamente, cada individuo se rasque con sus propias uñas. Y Chile, la particularidad que tiene es que es el primer país donde se implantó este modelo en toda América Latina. Es además donde se ha implantado con más fuerza, de manera más compulsiva, porque estábamos en plena dictadura cívico-militar. Se hizo una promesa de resultado absolutamente falsa, que es que respecto al último salario, la gente iba a sacar entre el 70 y el 75% de pensión. Para que te des una idea, la pensión promedio hoy día está en un 35% de los últimos salarios. Como además los salarios en Chile son bastante malos respecto a un país que es relativamente caro para vivir, son pensiones miserables, esa es la verdad. Pero el problema mayor es que en realidad nuestras élites quieren terminar con los sistemas de pensiones y quieren sistemas que ellos llaman de pensiones, pero en realidad son de ahorro forzoso, controlado por ellos, y hay un ataque en toda América Latina. Y país tras país han conseguido que vayan entrando en estos esquemas de capitalización individual. Y entonces aquí hubo un camino contrario, porque primero pusieron la FJP, no duró muchos años y se terminó con la FJP. Pero todo indica que se viene a venir nuevamente una ofensiva para privatizar estos sistemas. El capital financiero es el hegemónico, el que ordena. Y esto es un caramelo delicioso para el capital financiero. Ellos se hacen cargo de una gestión de fondos cada vez mayores. Es el sueño del pibe. No hay riesgo nada y mes a mes me entra dinero. Piensa que en Chile todos los trabajadores que reciben salarios regulares, que no están en la precariedad, que toman eso mucho, ponen cerca del 13% de su salario todos los meses para este sistema. ¡Gracias por ver!